Y Ovaluetech, tu tienda online de productos de sim racing de alta calidad que te ofrece una gama de cockpits pensada para aquellos que disponen de espacio reducido para su zona de juego. Además siguen ampliando su gama de productos con la llegada de estos tres modelos de asiento deportivo. No dudéis en echarles un vistazo. Link en la descripción. Buenas, soy Jai Fabio, estamos en Gran Turismo Sport, estamos en la carrera diaria, bueno las carreras diarias de esta semana, carrera diaria A, con el Clio V6, 24 válvulas y con el circuito de Cataluña. Bueno, vamos a ver que tal, la carrera tiene pinta de que es divertida, pero el coche es cabroncete, he estado rodando un poquillo para sacar el tiempo que tengo ahora mismo. Es un tiempo bastante mejorable, pero bueno, me ha dado paso a ir tercera, así que no está mal, coincido con Arnau en sala. Vamos a mandar por aquí un saludito, me han dado varios saludos por ahí, hay unos cuantos españoles en sala. Pero ya digo, el coche, cuidado, porque hay partes en las que tiende mucho a sobrevirar y puedes tener accidentes, así que importante no tener errores, que yo me imagino que alguno va a ver por ahí. Alguno va a ver que tenga algún problema ya por ahí, o eso espero. Pero bueno, vamos a intentar salir bien, eso sí, pedal a fondo, Javi, no es salida nula. Que siempre la lío. Voy a meter algo de control de tracción, porque como no he probado salidas ni nada. Vale, salgo bien. Estamos pillando Arnau. Además tengo rebufo. Ah, le ha derrapado un poco el coche Arnau. Se ha quedado un poquito por atrás. Vale, cuidado. El inglés viene rápido. Lazo, lacito, lacito. Ojo aquí. Y Arnau ahí, ha lanzado el coche ahí por el interior. Pero bueno, todo eso me viene muy bien. A ver si conseguimos distanciarnos un poco. Y entre tanto el italiano que se escapa. Vale, penalizaciones por ahí. Arnau séptimo ahora mismo. Que esta carrera, ojo, eh. Importante hacer buena quali porque si no es muy difícil adelantar. Todos con el mismo coche. Además no es un coche... No es un coche con una aceleración exageradísima. El que tengas delante tiene que cometer algún error claro para... Para que le puedas adelantar. Y como cometas algún error... Con lo que le cuesta al coche... Acelerar... Te van a adelantar varios. Uy, penalización para el inglés. Y es algo más rápido que él. Pero tiene rebufo. El problema es que ahora se acerca... No me ponía detrás. Es que ahora se acerca el francés, claro. Pilla el rebufo del inglés y... Y va corriendo más que yo. Dios, que pronto ha frenado, tío. El francés muy cerca, eh. ¿Cómo está la carrera? Esto lo acabo de hacer muy lento. Tengo que estar más cerca del inglés, eh. Que a lo mejor ni lo adelanto... Cuando cumpla la penalización. Oye, muy bien el francés de atrás, eh. Está aguantando muy bien. No está metiendo el coche a lo loco. Ahí me ha pegado un poco de patinada el coche. Vale, adelanto. Ojo el inglés que intenta ir por fuera. Pero se va muy largo. Vale, esto me viene bien, eh. Que se pegue un poquito ahora el... El francés y el inglés, y... Y así me puedo escapar. Va a ser ahora la última vuelta. Ah, largo. Vale, ojo ahora con el rebufo, eh. Yo con este coche... Os recomiendo que no bajéis... A no ser, eh... Cuando sea muy necesario. Que sea en la curva de la caixa. No bajéis a segunda. Aunque veáis que... Que en tercera como que se queda el coche muy... Muy parado. En segunda lo vais a frenar muchísimo. Buenísimo. No. Uf. Y es mejor aguantar la tercera, aunque sea... A revoluciones muy bajas, que... Que bajar a segunda. Que luego le cuesta mucho al coche arrancar otra vez. Creo que atrás van en paralelo el... El tercero y el cuarto. Bueno, el inglés se ha puesto por delante otra vez. Dios, y lo tengo aquí, eh. Bien a saco. Hay que aguantar. Que tiene rebufo. Vamos, seguimos. Tengo que intentar llegar a la... A la última chican por delante, porque si no... Va a estar muy difícil. No sé si esto me va a penalizar, eh. No. Menos mal. Uf. Cuidado con el rebufo ahora. Madre mía, cómo viene. Venga, abre un poco de hueco, ah. No, qué largo. No. No, no, no me lo puedo creer. No, 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 no. No me lo puedo creer. Qué paralelo, tío. Tengo más velocidad. Vamos. Vamos. Hostia. Hostia, vaya final, tío. Ah, qué cagada ahí en la chican, tío. Me he ido largo ahí. Uf. Casi me... Casi me la levanta ahí al final, eh. Joder, qué mal ha sonado eso. Casi... Casi me quita la segunda posición ahí al final. Uf. Qué justito, tío. Yo creo que él ha hecho la chican en segunda. Y claro, eso le da un poquito de empuje. Pero el momento en el que sube de segunda a tercera, el coche se le queda un poquito frenado. Y yo como lo he hecho en tercera, he mantenido la velocidad. Y eso es lo que me ha hecho al final llegar por delante a meta. Por muy poco. Voy a... Hay que ver la repetición porque vaya final. Aquí está la parte final. Estamos en la cámara del inglés ahora. Es que la última vuelta no sé en qué tiempo lo ha hecho. No sé si le ha dado. Voy a poner la información de carrera para ver la marcha en la que hace la parte final. Yo creo que lo ha hecho en segunda, eh. Y no sé el tiempo que ha marcado al final el inglés. Pero yo creo que ha hecho una vuelta muy buena la última. Aquí yo me voy muy largo. Claro, él se abre muy bien. Sale muy rápido. Pero fíjate, baja segunda. Aquí viene muy rápido. Pero en el momento en el que mete aquí tercera... Bueno, también es verdad que él tiene que pisar mucho piano. No puede abrir todo lo que quiere la trazada. Claro, y aquí llego yo con la... Con la velocidad suficiente para acabar pasándolo. Vaya final, tío. Y, oye, muy, muy bien el inglés, eh. Limpísimo el inglés y el francés. De aquí hay que sacar una foto finish, eh. Bueno, creí que estaba más justito. Pero bueno, no, no. Ha estado apretado. Muy bien el inglés y el francés, de verdad. El inglés muy limpio, eh. Mirá que podía haber subvirado más el coche. Haberme dado un toquecito y demás. No, no. El paralelo al final ha sido perfecto. Tanto por su parte como por la mía. Muy bien, de verdad. Da gusto. De aquí foto para la miniatura del vídeo, eh. Vaya carrerón, sí señor.